Una quincena de diputados y senadores se encuentra esta semana en Estrasburgo y Maraquesi porque la agenda se cerró antes de la convocatoria del 10N. Reciben una dieta diaria de 150 euros con las cortes disueltas desde el 24 de septiembre y sin actividad parlamentaria doméstica, una quincena de diputados y senadores se han ido esta semana de viaje oficial al extranjero a cargo de los presupuestos de las cámaras. Los diputados Marta González, Esther Peña, César Sánchez y Melisa Rodríguez y los senadores Antonio Gutiérrez, Joaquín Vildarraz, María Luisa Bustindui, Ruth Boñi y Jesús Robles se encuentran desde este lunes y hasta el viernes en Estrasburgo, Francia. La diputada Susana Sumelzo también estaba convocada, pero este martes estaba con Pedro Sánchez haciendo campaña en Huesca y Zaragoza. Todos ellos forman la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que celebra la cuarta parte de su sesión plenaria de 2019. La primera parte de la sesión plenaria de este año tuvo lugar en la ciudad francesa entre los días 21 y 25 de enero. Es la única de la que el Congreso ha dado a conocer su parte de factura por el momento. El Senado, ni eso el coste para las arcas de la Cámara Baja ascendió a 106.185,72 euros. Ello incluye solo los gastos de desplazamiento y alojamiento de los diputados. A mayores, estos reciben un máximo de 150 euros diarios en sus desplazamientos al extranjero para comidas y otros extras. Siempre y cuando los acrediten convenientemente en el caso de los senadores, reciben 150 euros de dieta diaria sin necesidad de presentar las facturas de restaurantes y similares. Sin embargo, la Cámara Alta aún no ha publicado cuánto costó ese viaje con varios senadores. Además, los diputados Pere Joan Pons, Ana Belén Vázquez y Sara Jiménez y los senadores Sebastián González y Alejandro Mogo viajan este viernes a Marrakesi, en Marruecos, para participar en la reunión de otoño de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la Oste. Fuentes oficiales del Congreso explican a E.S. Diario que estos viajes se cerraron mucho antes de conocerse la convocatoria de nuevas elecciones. Y que por tanto la actividad internacional de su señoría se mantiene pese a la disolución de las Cortes. El único requisito es que los diputados y senadores que viajen sean miembros titulares o suplentes de la Diputación Permanente del Congreso o del Senado en cada caso, el órgano de guardia fuera de los periodos ordinarios de sesiones o en periodos preelectorales. Porque los parlamentarios que no son miembros causan baja automáticamente cuando se disuelven las cámaras.